A mi la adora por el teléfono Entiendo en pasión, si quieres escápate y vámonos I know for sure you're ready ma, come on Don't hesitate and forget your boy Esas mujeres que quieren sex, tienen novio y como quieran mandar text Shorts girl, cute dress, hizo fotos noche, me hizo hacer un mes Mamita, yo soy mucho y tu novio es less Esa te paga, hace comida del tílex Préndete conmigo y grita yes Yo solo quiero darte, tocar tu parte, soy tu amante, no tu novio Iré a buscarte, tan caliente, tan bien buena, no en la juego Yo solo quiero darte, tocar tu parte, soy tu amante, no tu novio Iré a buscarte, tan caliente, tan bien buena, no en la juego A mi la adora por el teléfono, ardiendo en pasión Si quieres escápate y vámonos I know for sure you're ready ma, come on Don't hesitate and forget your boy Entra el otro milenio, en serio Que esto va a quedar en misterio Dile a tu novio, que no se sabe no Que queda el slip con el pistolo Niña está exagera, usa esta guía Come todos los días como un esmaya Tiene esposo, tiene amante, está ranqueada Ella está con él, pero piensa en moi A mi te lo llame amor Si me admiras, déjalo No sé por qué estás con él Tú me gustas, te gusto yo Tú me llamas, buscas calor Gritas con mucha impresión No hay prisa, no hay tensión Just don't tell me I don't know Por el teléfono, ardiendo en pasión Si quieres escápate y vámonos I know for sure you're ready ma, come on Don't hesitate and forget your boy Dígalo, te falta amor, de mi calor O dímelo, siente ritmo, siente placer Y yo te voy a complacer Permítame a besarte, a tocarte Arúñame, suéltate ya en la cama Mami, soy tu pa Si quieres flow, le meto slow Empezo el show, solo tú y yo La noche está a oscura ya No hables más, déjate llevar Tu novio se fue, hay que aprovechar No hay duda que, que te quieras echar Yo te voy a temer, no te voy a soltar La miradora, la venta La miradora Por el teléfono, ardiendo en pasión Si quieres escápate y vámonos I know for sure you're ready ma, come on Don't hesitate and forget your boy